en este vídeo les voy a mostrar cómo construir o hacer una pergola o un canopy un gazebo como que haya más un techo de madera para pues para un jardín o para el patio trasero para un aquí como tengo tengo un este un un grill que le llamamos aquí en inglés es un asador para hacer un lugar aquí como ven tengo mi ayudante que pues no me está ayudando mucho que digamos pero vamos a seguirle aquí pues le vamos a hacer los hoyos y pues aquí ya tenemos los hoyos los hoyos pues se tienen que hacer se tienen que primero bajita la mano escuadrarme de medir una medida darle una medida y decidir dónde van a quedar los hoyos lo más cuadrado que se pueda con un metro de esquina a esquina aquí pues realmente no les mostré pero pues para la próxima les voy a mostrar cómo escuadrar esto y pues si es fácil y sencillo solamente guiarse con una cinta métrica las medidas aquí como pueden ver los postes ya los tengo puse de estas piedritas aquí abajo esas piedras las puse abajo para que también el agua drenie también y igualmente asiente bien se tienen que asentar los postes bien aquí voy a usar este concreto yo usualmente nunca lo revuelvo usualmente lo que hago es que lo aviento así es mejor revolverlo se los recomiendo mil veces pero la verdad pues yo trabajo solo siempre y pues es cuestión de que a mí se me hace más fácil hacerlo así y pues ahora sí y lo más lo hago lo mejor que puedo y le echo poco a poco igualmente le voy echando agua aquí como pueden ver ya los puse ya los tengo así más o menos ahorita los puse un poquito a nivel lo que hice puse esas mismas rocas los sostuve y lo puse lo más nivel que pude antes echarle el concreto para que así ya sea más fácil después a nivelarlo solamente un poco se le va a mover pero principalmente ya los tengo nivelados es cuestión de solamente echarles el concreto el cemento aquí está se lo voy a echar pero miren como pueden ver aquí ya veis que está derechito está derechito están los más nivelados que se puede lo más ahora sí igualmente es cuadrado y igualmente solamente el hoyo lo hice como de un pie dependiendo la altura y dependiendo cómo esté el nivel de su terreno tienen que sumirse pero máximo lo mínimo es un pie aquí como pueden ver ya les eche el concreto igualmente le estoy echando le echo por partes claro no 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 dejo mucho tiempo sino que le voy echando y espero unos minutos y después le vuelvo a echar así hasta que asiente y va sentando y va moldando y como les digo si ustedes tienen una revolvedora pues lo hacen tengan cuidado también que no caigan pedritas aquí como pueden ver ya lo tengo a nivelado miren igualmente les estoy mostrando tiene que estar nivelado de lado a lado y si estuvo escuadrado pues ahí quedó ahí está ya está nivel ya está escuadrado ya está todo solamente es cuestión de que pues como les digo lo dejé lo más alto que pude porque después voy a cortarles ahorita ya los tengo para el otro día que es lo dejo un día descansar y regreso al otro día claro deje el cemento ya está todo aquí miren igualmente que el cemento no le salga mucho para arriba lo dejo descansar mínimo mínimo un día pero si pueden les recomiendo la verdad o si ustedes quieren hacerlo pronto pues también se puede pero pues la verdad construyendo se puede mover y yo la verdad me gusta dejarlos a que asienten ya que se mezclen ya que se queden ahí que se pongan duros como una roca claro y se queden anivelados para que así yo trabaje con más cuidado sin más cuidado claro y mucho mejor que tengo el agua como les digo se usa agua igualmente ahí si tengo y ven mis rajamientos siempre se las dejo en la descripción por si quieren comprarlas por ahí en internet ahí igualmente estarán ayudando un poco a mi canal y pero si no pues sigan viendo el vídeo no denle un like compartan y comenten como siempre les digo nada les cuesta regálenme un like ahí para que así yo les pueda seguir teniendo contenido aquí como pueden ver miren ya corte ya corte como les decía lo que hice es que trate de cortarlo agarre un lado y pues lo medía aquí como pueden ver ya puse la primera tabla lo mismo hago pongo la tabla arriba del que está más abajo y de ahí me agarro el nivel igualmente siempre pongo una calza para ayudarme como les digo porque trabajan solos y trabajan solos es conveniente ponerse una calza y ayudarse un poquito igualmente siempre tengan cuidado de las escaleras porque se puede caer uno siempre hay que tener cuidado como les digo yo me caí si no les creo que ahí les muestro una toma donde me corte pero no sé si lo hice pero pues si aquí aquí está ya va ya quedó aquí como les digo los de abajo atrás que están en la pared lo que están pegados a la cerca los dejé un poco más altos que los de abajo porque ahí va a ser la caída aquí como pueden ver ya puse la tabla ya puse la segunda igualmente creo que les mostré el nivel cómo sacar el nivel ya solamente ponerlo un lado y marcar el otro y así cortar ya los partes de aquí de abajo los deje seis pulgadas más abajo para que tenga un ángulo un ángulo de caída porque les digo este este fue diseñado con la intención de yo ponerle una una lámina de metal después con más tiempo porque pues ahorita no hay dinero ahora sí pero pues si aquí como pueden ver lo único que compramos son los postes y también la madera reciclada y que la conseguí por ahí de un conocido que ahora sí se la robé ahora sí en pocas palabras pero pues si intercambiamos siempre madera y cosas por el estilo pero si ya quedó aquí ya cortamos como vimos y aquí tenemos la primera mire esta esta por eso los dejé los otros aflos para que poner la otra salida salió un pie y aquí clavamos ahí les muestro cómo clavar claro no es es un vídeo antes pero si ya clavamos ahí también igualmente les muestro y le dejo en mi contenido en mi inscripción la herramienta como le digo la pistola los serruchos pero aquí miren ya cortamos aquí es un ángulo de yo estoy usando un ángulo de 2 las escuadras estas igualmente siempre tienen números solamente es cuestión de tomar un número miren yo uso el 2 estoy usando la caída de 2 y pues si aquí cortamos igualmente ya lo tenemos con el ángulo ya quedó la primera tabla ahorita vamos a poner la segunda como les digo siempre también cortemos es bueno poner un pedazo de madera abajo para tener precaución para que el serrucho porque estos serruchos como que patean como que y eso es muy peligroso porque se puede cortar uno si se regresan siempre es cuestión de que quede en el aire que no queden siempre o sea cuando vayan a cortar ponga una calza abajo para cortar bien y que esté colgando en el aire que no esté ahora sí forzándose para que su serrucho no se force porque igualmente también se jode la la cuchilla aquí por ejemplo ya tenemos aquí vamos a poner la otra y miren aquí ya pusimos la otra ya quedó de lado a lado está saliendo como les digo de un poquito para acá porque pues este es como un canope como les digo es un uno como de lujo como les digo la manguera la madera que tengo yo esta es rosada pero pero pues si ustedes la usan nueva igualmente le estaré trayendo ahí porque uno de mis suscriptores me pidió cómo curar la madera le estarían trayendo próximamente suscriben a mi canal a les estaré mostrando cómo curar la madera fácilmente pero aquí ya la tenemos aquí ok ya está el pez ya está el poste ya están los segundos ya están las ya está escuadrado ya está todo ok ahorita es cuestión de vamos a seguir poniendo aquí ya pusimos la de arriba pusimos una pusimos dos pusimos la cuarta igualmente está la puse arriba de la otra para que asentar arriba de los postes y así por si los clavos llegan a fallar un día pues cae arriba y asienta y así pues no se va a caer el techo claro que después yo le estaré poniendo unos otros tornillos de seguridad este pero pues aquí ya tenemos igualmente lo dejé salido para afuera de es cuestión de decidir cuánto lo quieren dejar salido yo lo dejé salido la verdad creo que fueron 8 pulgadas o 6 pulgadas pero pues si ahí todo parejo igualmente aquí pues ya les estoy mostrando que ya les puse el primer poste él digo el primer que por así joyce que le llamamos es como es como para sostener el techo igualmente va de lujo como les digo si usted se usa madera nueva se va a ver mejor esta madera arriba pues un poquito rusada ya vieja pero pues si usan nueva y la curan se va mejor o pues que seguimos clavando ya clavamos el primero se damos segundo el tercero aquí lo tenemos derecho es tratar siempre asegurarse antes de clavar arriba claro que esté derecho yo la neta me guío con mi puro ojo solamente es cuestión de checarle y así más o menos sé si le voy a mover un poquito no es más fácil porque cuando está construyendo uno es cuestión de avanzarle porque si no si lo quiere hacer muy perfecto como le digo a mi mujer todas las imperfecciones es lo que hace todo perfecto y más cuando está trabajando con madera las imperfecciones es lo que hace perfecto pues cuestión de seguir solamente unas medidas darse las medidas darse lo mejor que se vea bonito y la única forma de ver defectos es de cerca a veces aquí tenemos la otra ya hice una copia aquí de la colita que voy a poner claro donde van así como vienen las de medio van a salir para afuera y pues yo lo hice como le digo como el estilo de ponerle después un techo de metal aquí como pueden ver miren aquí tengo aquí aquí le estoy marcando miren cómo estoy usando aquí está esta vez voy a usar un 1 que es casi entre el 2 de arriba y el 1 de abajo aquí este es el ángulo si me entiendes doblan tantito su de esa así es como se usa la escuadra ya solamente marcan y así es como se sacan los ángulos así es como se corta aquí aquí pues ya marqué ahorita voy a cortarlo aquí pues ya lo vamos a cortar ya lo cortamos igualmente ya tengo le digo la copia aquí solamente es cuestión sacar una copia y checarla que esté bien ya después con esa misma copia pues se marcan las demás y así es más fácil pues aventajarle en sacar una medida que sea casi igual similar pues aquí la cortamos igualmente ese rucho se lo dejo en la descripción siempre teniendo cuidado también este rucho de cortar en medio como pueden ver ya ves como cayó el árbol el palo digo la madera ten cuidado porque tengan cuidado si ponerlo si pone uno muy largo es cuestión de que les puede patear y se pueden cortar igualmente pues aquí tenemos la primera mire aquí ya la pusimos igualmente tenemos las otras vamos a ponerla la checamos aquí la tenemos y que está ahí pareja y está igualmente casi que la otra como si hubiera atravesado la madera pero pues es un pedacito de madera que quedó ahí la colita le pusimos una colita de las orillas están parejos pues ya clavamos y aquí ya clavamos la segunda la tercera ya tenemos todas ahí están las colitas miren cómo se pueden ver lo más parejo que se pueda y pues ya se ve más bonito cuestión de que también la tabla de arriba que puse lo hice con esa intención para ponerle un clavo arriba y que sujetar a la tabla también para que no se cayera igualmente de este lado igualmente ya salieron las otras para afuera ya están salidas ahí están igualmente fue un pie el otro lado fue aquí tenemos este ladito aquí yo lo hice un 45 con un ángulo de 45 como para de lujo también es cuestión de usar los y los cortes y hacerles ángulos para que se vean bonitos ya cortamos y así con el lego del cerrucho también que les dejo en la descripción ahí pues aquí ya cortamos tenemos hice un uno de 45 y ahorita les voy a mostrar el por qué hice esto esto está haciendo dos trabajos está sosteniendo el techo para que esté más fijo igualmente si algún día el aire quiere moverlo pues va a ser un poquito difícil aquí este lado igualmente aquí tengo otra imperfección pero les digo eso es lo bonito de trabajar con la madera las imperfecciones pero pues si ustedes pueden hacer lo más que se pueda denle aquí tenemos otro 45 que está sosteniendo para hacia abajo ya no tengo que ponerle este lado solamente le puse un lado ya no más les puse el otro así para que esté también sujetado y se quede se mantenga cuadrado para que no sea fácil moverlo por si el viento pasa o uno le pega o quiere moverlo va a ser un poquito más difícil ya está sujetado todos todos está todo 45 para que sucede el techo de arriba y como pueden ver miren ya va quedando ya ya casi lo terminamos ahorita vamos a poner esta tabla que está aquí igualmente la ponemos a nivel usando el nivel aquí cortamos este que igualmente va a trabajar doble va a estar como de lujo y a la vez de sujetar y también igualmente lo usar para otra cosa ahorita les voy a mostrar el por qué ya está la parte de atrás como vamos a cortarlo como le digo un ángulo de 45 aquí tenemos ya cortamos igualmente ya clavamos y pues ya nos quedó la tabla aquí atrás miren ahí están ya están todos y como ven hay 45 45 de arriba dos pies arriba y tres pies abajo y ahorita es por lo que lo hice es por poner esta voy a poner esta que es como de lujo a la vez y a la vez también como de privacidad para que no se vea para atrás para los ahora sí los vecinos cuando pasen caminando ahí no lo vean y pues ya quedó ahí está así como lo ven después también le estaré mostrando cómo cómo construir el gris este que yo incluso también me lo inventé cuestión de darse ideas de lujos todo es un arte en la vida es cuestión de cada quien como lo quiere donde lo quiere y es cuestión de seguir guarden este vídeo compartan y comenten regálenme un like ahí y guárdenlo para que pues así puedan copiarlo esto si les gustó el diseño igualmente les estaré trayendo el vídeo de este y muchos más síganme suscríbanse al canal me despido ustedes aquí del pequeño oasis con jesús garcía nos veremos hasta la próxima y muchas gracias